Esa vergüenza que escuche, que lo único que ha hecho es darle pantalla a los partidos políticos que han estado en el presidente de los últimos 30 años, alargando junto al Congreso, junto al gobierno, junto a los partidos políticos. Que sepa que el pueblo se levanté, el pueblo no se va a caer, el pueblo no los quiere a ustedes tampoco, como tampoco quieren a los partidos políticos. Nos cansamos de disimularse en la fiesta y por eso está en la lista del pueblo. 40 años de dictadura económica se acaba el próximo de un chavarín. El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en la calle exigiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en la calle exigiendo dignidad. Quizás para muchos no son noticias, son noticias de los partidos políticos que no son que se vienen a que llegue acá en esta ciudad de Surbel. Pero eso no se importa, porque nosotros vamos a hacer noticias a partir del próximo 11 de abril, donde un gran porcentaje de los 120 precandidatos que llevamos a la lista del pueblo van a llegar a escribir la constitución. Que se escuche fuerte compañeros, el pueblo río jamás será vencido, el pueblo río jamás será vencido. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en la calle exigiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo donde está, el pueblo está en la calle exigiendo dignidad. Somos la única lista independiente que no se vendió a los cochinos cupos de los partidos políticos, ni a escuchar a los partidos políticos. Muchos se nos acercaron, pero nosotros decimos no, porque somos el verdadero pueblo. El pueblo que se levantó el 10 de octubre, el pueblo que ha estado lunes, miércoles, viviendo todos los días innecesarios, dando la cara a la presidimidad. Tenemos compañeros mutilados, más de 400 mutilados a nivel nacional. Tenemos más de 40 muertos a nivel nacional. Y se llevan a las calles y vamos a seguir. No nos va a parar, no nos va a parar este gobierno de mierda, no nos va a parar la represión policial, porque el próximo 11 de abril vamos a llevar a escribir la constitución, compañeros. El pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. El pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Que lo escuche a todos, Chile. No nos interesa la luz de la unidad, no nos van a dar los cochinos caballos de televisión que el estado de 20 años nos van a dar la mano de los partidos políticos. No nos interesa la organización policial, porque aún así no vamos a seguir más cada compañeros. ¡No nos van a dar antes, compañeros! ¡Vamos! La prensa burguesa no nos interesa, la prensa burguesa no nos interesa. El pueblo unido avanza sin partido, el pueblo unido avanza sin partido, el pueblo unido avanza sin partido. El pueblo unido avanza, el pueblo unido avanza, la prensa burguesa no nos interesa, la prensa burguesa no nos interesa. La prensa burguesa no nos interesa, 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 la prensa burguesa ¡El pueblo unido avanza sin partido! 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 ¡El pueblo unido avanza! ¡El pueblo unido avanza!